Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Los actores populares de la televisión turca, Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan, se reunieron anoche en un famoso restaurante de Estambul. Quienes vieron a la pareja junta comenzaron a cuestionar con curiosidad el motivo de este encuentro. Sla y Ali llevaban mucho tiempo sin participar en un proyecto juntos, por lo que sus fans y los medios intentaron descubrir el misterio detrás de este encuentro. Entonces, ¿para qué proyecto fue esta cena especial que reunió a Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan? Aquí están los detalles. Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan participaron en diferentes proyectos después de la serie que protagonizaron juntos, pero los fanáticos esperaban ansiosamente que el dúo se reencontrara en el mismo proyecto. Esta cena puede haber marcado el encuentro que los fanáticos estaban esperando. La armonía entre el dúo y su química en pantalla fue del agrado del público, y los detalles de este nuevo proyecto ya son motivo de curiosidad. El dúo fue visto cenando solos en uno de los restaurantes de lujo de Estambul. Sla y Ali se reunieron en un salón privado del restaurante y charlaron durante un largo rato. Si la pareja se sienta uno al lado del otro y conversan afectuosamente, puede indicar un proyecto en el que volverán a trabajar juntos. Se dice que hay un nuevo proyecto de serie detrás de este encuentro de Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan. Se afirma que esta nueva serie, en la que el dúo aparecerá juntos, será del género de drama romántico. Aunque aún no se ha hecho ninguna declaración oficial, las primeras informaciones sobre el proyecto han comenzado a circular entre bastidores. El hecho de que Sla y Ali no dieran ningún detalle sobre este nuevo proyecto aumentó aún más la curiosidad de los fans. Aún no hay información clara sobre el nombre y el tema del proyecto, pero el hecho de que el dúo volverá a estar en la misma pantalla después de mucho tiempo ya ha creado una gran expectación. Los fanáticos se volvieron locos cuando se compartieron en las redes sociales momentos del dúo comiendo juntos. Se hicieron miles de comentarios bajo el hashtag Almohadilla Sla Vialil en plataformas como Twitter e Instagram. Los fanáticos esperan con ansias el reencuentro del dúo y están haciendo predicciones sobre este nuevo proyecto. Respondieron a las preguntas Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan, que fueron sorprendidos por la prensa después de la cena. Si bien Sla dijo, sí, nos reunimos para un nuevo proyecto, pero no podemos revelar los detalles en este momento, Alil dijo, estoy muy emocionado de trabajar con Sla en este proyecto. Creo que al público le encantará este proyecto, dijo. Uno de los detalles más curiosos del nuevo proyecto es el director del proyecto. Al parecer, al frente de este proyecto estará un director famoso que ya ha realizado trabajos exitosos. La identidad del director se mantiene en secreto por ahora. Esta situación aumenta aún más el interés por el proyecto. Se habló mucho de Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan por la armonía que mostraron en la serie de televisión que protagonizaron juntos. Ya es motivo de curiosidad si el dúo logrará la misma armonía en este nuevo proyecto. Los fanáticos están esperando que el dúo vuelva a ofrecer actuaciones complementarias en la pantalla. Aunque los detalles sobre el proyecto aún no están claros, se dice que el proyecto estará en las pantallas la próxima temporada. Los fanáticos de Sla Turkolu Yalil y Brahim Ceyhan esperan ansiosos la fecha de transmisión de esta nueva serie. También se informa que cuando se anuncie el proyecto, se presentará a la audiencia con una gran campaña promocional. Sla y Yalil declararon que estaban muy felices de volver a estar juntos en este proyecto. Especialmente Sla afirmó que siempre fue un placer trabajar con Yalil y que ella disfrutaría lo mismo en este proyecto. Yalil dijo, siempre es un privilegio trabajar con Sla. Estoy seguro de que juntos haremos un trabajo exitoso, afirmó. El regreso de Sla y Yalil a las pantallas con este nuevo proyecto generó una gran expectación entre el público. El dúo fue apreciado por su desempeño en los proyectos anteriores en los que participaron y se cree que lograrán el mismo éxito en este proyecto también. Los espectadores quieren ver un guión sólido y actuaciones impresionantes en este proyecto. El encuentro de Sla y Yalil dio lugar a diversas especulaciones en las redes sociales. Hay quienes piensan que el dúo se unió no solo por el trabajo profesional sino también en su vida personal. Sin embargo, no hubo ninguna declaración del dúo sobre estas acusaciones. Se han hecho varias afirmaciones sobre el tema del proyecto. Según la información que circula detrás de escena, la serie tratará sobre una dramática historia de amor. Los personajes interpretados por el dúo serán de un tipo que afectará profundamente a la audiencia. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas. También fueron motivo de curiosidad los papeles de Sla Turcolu y Yalil y Ibrahim Ceyhan en el nuevo proyecto. El dúo se ganó el corazón de la audiencia con los personajes que interpretaron en proyectos anteriores. Se dice que darán vida a personajes completamente diferentes en este nuevo proyecto. Los detalles de los roles aún no se han anunciado. Sla y Yalil habían logrado una gran armonía en el proyecto en el que habían colaborado anteriormente. Los espectadores no pueden esperar a volver a ver la armonía del dúo. Se espera con impaciencia si lograrán un éxito similar en el nuevo proyecto. También está entre las informaciones que han comenzado los preparativos para el nuevo proyecto en el que participará el dúo. Se afirma que el rodaje comenzará pronto y el proyecto se completará rápidamente. Aún no se ha proporcionado información sobre los demás actores y miembros restantes del equipo que se incluirán en el proyecto. Este proyecto, que reunió a Sla Turcolu y Alí y Brian Ceyhan, también es seguido de cerca por los medios. Cada paso del dúo encuentra una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Esto también se considera una gran ventaja para la promoción del proyecto. Los fanáticos esperan ansiosamente cuando se publicarán las primeras imágenes del proyecto. Las escenas en las que aparecerá el dúo juntos ya han llamado la atención del público. Se estima que el proyecto despertará un interés aún mayor con la publicación de imágenes promocionales. Este encuentro de Sla y Alí dio lugar a varios rumores sobre las relaciones personales de los dos. El dúo había salido a la luz anteriormente con rumores similares cuando trabajaban juntos. Sin embargo, ambos actores nunca aclararon estos rumores. El hecho de que Sla y Alí participen juntos en este nuevo proyecto recibió un gran apoyo de los fans. Los comentarios realizados en las redes sociales revelaron una vez más lo querida que era la pareja. Se cree que los fans también contribuirán en gran medida al éxito del proyecto. Este proyecto, que reúne a Sla Turcolu y Alí Ibrahim Ceyhan, parece tener un gran impacto en el mundo de la televisión turca. La perfecta armonía entre el dúo y su fuerte actuación harán que el proyecto sea inolvidable para el público. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente este gran proyecto. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.